Ok, Salmo 23 por favor Ya se lo pueden de memoria Ya casi Leamos por favor todos juntos El versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Adrezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebuzando Hemos trabajado hasta aquí En la tercera parte O en la tercera estatura Del pastor que se nos presenta en el Salmo 23 A ver si se acuerdan ¿Cuál es el primero? El pastor Sanador El pastor médico ¿Cuál es el segundo? Estoy reprobado como profesor de ustedes El pastor El pastor médico el primero ¿El segundo cuál es? El pastor acompañante El pastor compañero ¿Verdad? Y ahorita estamos trabajando en el tercero ¿Qué es el pastor? Anfitrión Y les decía que del versículo 1 Al 2 O al 3 Encuentran al pastor sanador El pastor médico El sana El viene Nos restaura Nos conforta ¿Verdad? Nos lleva A sus aguas de descanso Aguas de reposo Aguas de matrimonio Nos lleva A lugares de delicados pastos Y luego Encontramos en el versículo 4 Que son Valle de sombra de muerte Pero él está con nosotros Nunca nos ha dejado Y nunca nos ha desamparado ¿Están ahí? Ese es el pastor compañero Siempre está con nosotros Nunca nos ha dejado Vuelva a hacer por favor Con la persona que está a la par suya Y dígale Él nunca lo ha dejado Dígale por favor Él nunca lo ha desamparado Y ahora nos graduamos Al versículo 5 Y estamos trabajando En el pastor anfitrión Esa es la primera frase Que quiero que les quede Grabada en su mente hoy El pastor anfitrión Y la semana antepasada Una semana Antes de que hiciéramos La pausa Porque hablamos de la danza La semana anterior ¿Se acuerdan? Si alguien no oyó La prédica de la semana anterior En la página de YouTube Están todas las prédicas Y está la que dimos Particularmente el domingo pasado Que aprendimos Por qué danzamos Y por qué nos volvemos Tan locos Como nos volvemos Todos los domingos Amén Y ahora en la mañana El Señor nos mandó Una palabra Por medio de hermana Karina Y decía al Señor Que Él venía A tomar la mesa Que habíamos preparado Para Él Que era nuestra alabanza ¿Están ahí? Y yo les comprobé Eso con la Biblia La semana pasada Cuando les dije Que Jesús llega Y le dice a una De las iglesias De Apocalipsis He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo les decía Que cuando Jesús viene Toca la puerta Del corazón de ustedes Porque eso es Eso es un versículo Que se usa para evangelizar Y está bien Que le digan a la gente Que el Señor Estaya tocando la puerta Pero ustedes sabían Que ese versículo Es para una iglesia ¿Me están escuchando? Ese versículo Es para una iglesia No es para inconversos Se lo dijo a una De las siete iglesias ¿Cómo así? O sea que esta iglesia Había dejado afuera El Señor Jesús Lo habían sacado De su corazón ¿Me están entendiendo? Porque si no ¿Por qué va a estar Pidiendo a Él Entrar en el corazón? Ahora El Señor Jesús Tiene el mismo llamado Para cada uno De nosotros Miren un día Vamos a poder estudiar Lo de las siete iglesias Son cincuenta Puertas de arrepentimiento Que hay en esas iglesias Aprender Formas de arrepentirse Imagínense Cincuenta ¿Y cuántas nos toman nosotros? ¿Cuántas veces Nos arrepentimos? ¿De qué forma Nos arrepentimos? A cinco de esas siete iglesias El Señor le llama A que se arrepientan Y que vuelvan a empezar A dos no A esas cinco ¿Qué les dice? Entre una de ellas Está a esta que les dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Ahora hermanos El Señor le está diciendo A esta iglesia Él está a la puerta Y nos está llamando Porque quiere entrar Y venir a comer Con nosotros Y venir a recibir La mesa Que nosotros Hemos preparado Para Él ¿Me entienden? Y antes de irnos A nuestra lección De la mesa aderezada Parte dos En el mensaje Número ocho Del Salmo veintitrés Quiero que sepan algo ¿Se acuerdan De María y Marta? ¿Se acuerdan De ellos? De ellas Cuando Jesús Llegaba a un lugar Resulta ser Que Marta y María Estaban María se sentaba A los pies de Jesús Y Marta ¿Qué estaba haciendo? Afanada Trabajando Sirviendo Ahora hay otra lección También que Un día de estos Estaba desarrollando Para compartirla Pronto con ustedes Para adelantarles algo ¿De quién creen Que era la casa? ¿De quién creen Que era la casa? ¿De María o de Marta? De Marta Marta era la Que mantenía Esa casa Porque se nota Cuando ella Atendía A sus invitados Porque ella Se esmeraba Por atender A sus invitados En cambio María decía Bueno Es que los atiende Ella y yo voy A sentarme ¿Se acuerdan de eso? ¿Y ustedes creen Que Jesús Amaba más A María O a Marta? Es una pregunta Capciosa ¿Creen que ustedes Que Jesús Amaba a Marta Más que a María O a María Más que a Marta? Por supuesto que no Las amaba igual Pero ¿Saben Cuál era la diferencia De las dos? Que cuando Jesús Se iba De la casa ¿Quién quedaba Satisfecha? ¿Y Marta ¿Por qué no? ¿Qué piensan Ustedes? La que quedaba Satisfecha Era María Porque lo que María le presentaba A Jesús Era una mesa De disposición De no me importa Todo lo que tenga Que hacer Pero yo me quiero Sentar a los pies Del maestro Y se nota Porque la prioridad De Jesús Era que ella Estuviera sentada Ahí Y no sirviéndole ¿Me entienden? Ahora miren Lo que pasó Con el Señor Ya les dije Pónganle pausa Otro día Les voy a dar Esa lección De María Y Marta Es impresionante Pero resulta ser Que Jesús Miraba el corazón De disposición De ella Y ese corazón Que miraba Dispuesto Era la mesa Que él recibía De ella Ahora En el otro lado De la balanza Hermanos ¿Qué tipo de mesa Nosotros le preparamos Al Señor? Una mesa De trabajo De afán Una mesa De pasar Queriendo ministrar Y ministrar Y ministrar Y ministrar Y nunca Dedicarnos A preparar Una mesa De disposición Para él Yo sé Que aquí No hay mucha Gente que sirve Aunque los que sirven En la iglesia Nos ayudan Y todo lo demás Pero nosotros Tenemos como objetivo Que la gente Que sirve En esta iglesia No sean gente Que están Domingo Tras domingo Tras domingo Tras domingo Tras domingo Y nunca van a tener Tiempo para ellos Preparar una mesa Delante del Señor La meta es Hermanos Que aunque estemos Dispuestos A servir al Señor Hasta lo último Que podamos hacer En realidad Nos dediquemos A tener un corazón Dispuesto para él ¿Saben cuál es El error más grande Que cometen Muchas iglesias? Que llega alguien Y recibe a Cristo Y al mes Ya lo tienen Sirviendo en algo ¿Por qué? Porque la gente Se llega a enamorar De los ministerios La gente se llega A enamorar del servicio Cuando en realidad Lo primero que debemos hacer Es cuando llega alguien A la iglesia Disipular Consolidar Y a esta persona Enseñarle a amar A Jesús Enseñarle a amar La soberanía Del Señor Enseñarle a amar El mensaje Y posteriormente Eso porque la persona Ya ama el mensaje ¿Creen ustedes Que va a costar Con esa persona Servir? Lo ven Es lo mismo ¿Qué mesa Preparamos para el Señor? ¿Qué mesa Está preparando usted Para el Señor? ¿Cómo está Disponiendo su tiempo? ¿Cómo está Disponiendo Su quehacer Del día a día? ¿Qué tipo de mesa Se encuentra el Señor Cuando llega a su casa? ¿Me están escuchando? ¿Qué tipo de mesa Se encuentra el Señor Cuando llega a su corazón? ¿Será que lo que Encuentra son un montón De vasijas De enojo? ¿Será que lo que Encuentra son un montón De platos De orgullo? ¿Me están escuchando? ¿Me ven como que Si los estoy regañando Hermanos? No, no les estoy regañando Les estoy invitando A que preparen La mejor mesa Que puedan Para el Señor Yo les dije La semana pasada Vengan a la iglesia Con la mejor expectativa Que tengan No por mí Ni por los hermanos Que sirven Ni por nadie Por el Señor Vengan con su mejor Disposición A decir Hoy el Señor Me va a bendecir Hoy el Señor Me va a hablar Hoy el Señor Me va a tocar Y no me importa Si no tengo ganas Pero yo voy a rendir Todo lo que tengan Que rendir al Señor Y no me importa Si me he levantado Con un malestar En algo Pero yo voy a hacer Lo que tenga que hacer Por rendirlo todo Al Señor Eso es venir dispuestos Eso es venir Con un corazón Abierto al Señor ¿Me entienden? Yo les decía La semana pasada Miren desde aquí adelante Los que tocan Los que cantan Los que predicamos Se nota cuando alguien Viene con un corazón Dispuesto Se nota Se nota cuando alguien Viene con un corazón De bueno Ni modo Aquí me voy Para la iglesia Me obligan a ir ¿Me entienden? Ahora uno no puede Hacer nada con eso Más que servir la mesa Que el Señor Tiene de su palabra Y si ustedes la quieren Y la necesitan Aquí está para ustedes ¿Amén? Ahora les estoy diciendo Todo esto hermanos Porque lo primero Que el Señor busca Es encontrar Que hay en nuestro corazón Servido para Él Viene el Señor Viene el Señor A buscar ¿Qué fruto Hemos dado nosotros Para que Él pueda comer? Para que Él pueda Disfrutar de nosotros Si es que se puede No somos dignos Somos inmerecedores No podemos darle Absolutamente nada De valor al Señor Y hace unos días Yo aprendí algo De la hermana Hicks Que me voló la cabeza Miren ya no está Con nosotros Y nos sigue pegando Por todos lados Ella dice Y decía Y eso se los quiero Compartir a ustedes ¿Saben cuándo Empezamos a preparar Una mejor mesa Para el Señor En todo sentido? ¿Quieren saber cuándo? ¿Quieren saber cuándo? ¿En serio? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Cuando voy delante de Él Y le digo Yo No soy digno Señor Yo no lo merezco Yo no merezco Que tú estés aquí conmigo Yo no merezco Estar aquí en tu casa No soy digno Pero si el Cordero Es digno Pero Él si lo merece todo Pero Él si puede Tomarme Y llevarme al lugar Donde puede darme Lo que yo necesito A pesar de que Yo no lo merezco ¿Amen? Así es que nunca Se queden con el Yo no soy digno Está bien que lo tengan Y nunca se les olvide Pero nunca se queden ahí Avancen a decir Él es digno El Cordero es digno Y Él me compró Y Él ha dado un precio Por mí Y yo no lo valía Pero ahora Él me dio valor en Él Y lejos de Él Yo no soy nada Y lejos de Él Yo no valgo nada Y lejos de Él Yo no conozco Absolutamente nada ¿Amen? ¿Listos? Ahora sí Vámonos al Salmo 23 Por favor Eso era modo de introducción El Pastor Anfitrión El Pastor Anfitrión Es alguien Que recibe a su invitado Y les decía hace 15 días Que en la cultura De Oriente En la cultura Donde estaban Este tipo de escritores Como el Rey David Resulta ser Que estas personas Cuando recibían A un invitado El invitado Era como que Como que una persona Muy digna De honor Por lo tanto Venían Lo recibían Lo cubrían Le daban todo Para sus necesidades Velaban por ellos Los guardaban Los cuidaban Y si querían venir Personas a quererse Meter con esa persona Se encontraban Con el anfitrión ¿Están ahí? Y les dije Por ejemplo La historia de Lot Cuando Lot recibe A los ángeles ¿Se acuerdan Que entran a su casa Y que unos hombres Querían llegar Y abusar de ellos? Lot sale a defenderlos A capa y espada Y es dispuesto A hacer lo que fuera Por ellos Ahora no es porque Eran ángeles Solamente Es porque Esa era la cultura De los anfitriones Amén Bueno a veces Nosotros no somos Tan buenos anfitriones Porque no tenemos Esa cultura ¿Verdad? Pero deberíamos Aprender Ciertas cosas nuevas De que cuando llega Un invitado A nuestra casa Hermanos Bueno tengo que tratar La manera de Atenderlo como se merece ¿Me entiende? Ahora no les estoy diciendo Solo porque me inviten A su casa Ok Les estoy diciendo Porque es Es la cultura Que se manejaba En este lado Y por eso la gente Cuando llegaba a una casa También eran agradecidos Por lo que llegaban A recibir ¿Si me entienden? Ahora En el versículo 5 Dice Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Ahora resulta ser Que llegamos A la mesa Y esta mesa Está ubicada Les dije En un lugar Que se llama El valle De sombra De muerte Ahora el valle De sombra De muerte Ya aprendimos Muchas semanas Anteriores Que es el valle De sombra De muerte Es un lugar Sombrío Es un lugar Que no tiene Forma Que no tiene No tiene Ningún tipo De manera De entender Porque es una sombra Yo les decía Si ustedes agarran Una sombra No tiene Ninguna forma En sí Y lo mismo Pasa con muchas Situaciones Con que no entendemos Y no sabemos Que forma tiene Porque es una sombra ¿Y cómo se pelean Con algo que no ven? ¿Cómo se pelean Con algo que no entienden? No se puede Ese es el valle De sombra De muerte Encontrarnos En situaciones Que no entendemos Que no comprendemos Que no sabemos Cómo empieza Por dónde empieza Por dónde termina ¿Alguien se ha sentido Así alguna vez? Levánteme su mano ¿Quién se ha sentido Así alguna vez? Que no saben Dónde empieza algo Y dónde termina Que no saben Cómo llegaron ahí Que no saben Qué forma tienen Cómo va a resultar Cómo va a terminar ¿Les ha pasado? Bueno Bienvenidos al valle De sombra de muerte Pero para qué Nos hace pasar El Señor por ahí ¿Será que el Señor Es malo? ¿Será que el Señor Dejó de ser bueno Conmigo? ¿Me está castigando? Es decir Es tan Tan poco bondadoso El Señor Que me mandó A este lugar Y cuando el Señor Nos hace pasar Por un poco De dolor ¿Qué empezamos A hacer? A quejarnos A murmurar Empezamos a lamentarnos Y empezamos a decirle A todo el mundo Lo desdichados Que somos Cuando en realidad Desaprovechamos La oportunidad Que tenemos En este lugar Están ahí Entonces El versículo 4 dice Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Ahora Ahora La mesa ¿A dónde está? ¿Está en los Dedicados pastos? ¿Está en las aguas De reposo? ¿Está? ¿A dónde está la mesa? En el valle De sombra De muerte En presencia De mis Angustiadores ¿Ok? ¿Están ahí hermanos? Los oigo Muy callados No les gusta Lo que les estoy Diciendo Miren pues Lo que les estoy Diciendo es Que a pesar De la adversidad A pesar De la dificultad A pesar Del valle De sombra De muerte A pesar De lo que No entienden A pesar De lo que No pueden Enfrentar Cuando sienten Que ya no Tienen fuerzas Que ya no Pueden más A pesar De que sienten Que quieren Tirar la toalla Que ya no Hay salida Que miran Para un lado Y montaña Miren para otro Y montaña No llega La luz del sol No llega Ninguna luz Ahí Pueden encontrar La mesa Que el Señor Ha preparado Para ustedes Ustedes creen Que el Señor Los va a dejar Solos en el valle De sombra De muerte No Su naturaleza Es omnipresente Él está En todos lados En todo tiempo En toda forma Y en el valle De sombra De muerte Él toma La forma De una mesa Están ahí Y aprendimos Hace dos semanas Que hay tres requisitos Para comer De la mesa A ver si alguien Se acuerda Tres requisitos Para comer De la mesa Número uno Exacto Hay que estar Dispuestos O que desear Comer de la mesa Número dos Debemos ser obedientes Y todo lo dimos Con versículos La vez pasada Solo es una pequeña Un pequeño resumen Y debemos ser humildes Tres cosas Digan conmigo Tres cosas Vamos fuerte Tres cosas Debo estar dispuesto Otra vez Debo estar dispuesto Debo ser obediente Y debo ser humilde Miren allá en la pantalla Ahí están las tres frases Que necesito Que se graben En su mente Y en su corazón Ahora dígale Que está la par suya Por favor Dispuesto Obediente Y humilde A la palabra Dígan Por supuesto Que no a mi palabra A la palabra Del Señor Amén Ahora Cuando el Señor Nos sacia Por medio de su mesa Lo que está buscando Es que nosotros Dejemos de buscar Saciarnos En otro lado Porque ustedes Cuando salen de comer De un restaurante Imagínense que van A la pizzería La pisa clásica ¿Conocen la clásica? Y han visto Una pisa Que se llama Chicago Tiene tres libras De queso Es una cosa Que solo de ver La se llena uno Hermanos Cuando ustedes Salen de comer Entre tres personas Esa pisa ¿Ustedes creen Que tienen deseo De ir a buscar Otro lado? ¿Ustedes creen Que tienen deseo De ir a comer A otro lado? Bueno Algunas personas Tal vez Pero Si dice Pero hermanos Necesito Que me entiendan Algo ¿Saben por qué No le hablamos Al mundo Del Señor Muchas veces? Porque ni siquiera Nosotros Estamos saciados Con Él ¿Por qué Recomiendan Ustedes Un restaurante? ¿Por qué Recomiendan Una buena comida A ustedes? Porque les gustó Porque les llenó Porque les hizo Felices Porque les Satisfizo En todo sentido Van y cuentan Lo que es Esa comida Hizo en ustedes Ahora lo mismo Pasa Con la palabra Hermanos Si no estamos Siendo saciados Por la palabra No la vamos A querer Compartir Con nadie La verdad De las cosas Por la que Yo no quiero Compartir De Cristo Es porque Cristo No me sacia Hay menos De Cristo En mí De lo que Yo pienso Que tiene Que haber ¿Me entiende? No los estoy Regañando Sobre Les estoy Indicando Queridos hermanos Que el Señor Está buscando Saciarnos Para que Nosotros Vayamos Y queremos Compartir Con todos Los demás Lo que Él ha Hecho Por nosotros Y eso Incluye Las veces Que nos Hemos metido Al valle De sombra De muerte Yo voy A poder Si estoy Saciado Por la mesa Y le voy A poder Llegar a decir A alguien No hombre No te Preocupes Viejo No te Preocupes Hermano Yo pasé Por algo Similar Y te Quiero Contar Algo Ahí El Señor Me bendijo Ahí El Señor Me sacó Adelante Ahí El Señor Me mostró Su naturaleza Su carácter Su Todo lo que El amor Que él Tenía Por mí Así que No te Preocupes Yo voy A orar Por vos No te Desanimes ¿Me entienden? Eso es Estar saciado Por la mesa Quererle Compartir A todo el mundo Lo que el Señor Ha hecho Por nosotros Hermano Yo para Qué me voy A parar En este lugar A predicarle De otra cosa Que no sea A Cristo Y todo lo que Él puede Hacer En nosotros Hay suficientes Cosas En la palabra Para pasar Predicando Dos mil años Enteros De Cristo Como para Hablarles De otra cosa Yo tengo Que hablarles De Cristo Crucificado Y de Cristo Resucitado De Cristo Enseñándonos A morir Y Cristo Enseñándonos A resucitar Todos los días En Él Es un balance Necesitamos El balance De aprender A morir Todos los días Y el balance De entender Que Cristo Está haciendo Crecer Más de Él En nosotros Cuando morimos Y en esta iglesia Si algo hemos enseñado Por muchos años No muchos años No tenemos muchos años Pero mucho tiempo Apenas vamos a celebrar Nuestro primer aniversario En julio No se alegran ¿Va? Pero por mucho tiempo Hemos enseñado Que crecimiento espiritual Es igual a Morir a nosotros mismos ¿Quieren crecer Espiritualmente? Mueran A ustedes mismos Crecer espiritualmente No tiene que ver Con dones No tiene que ver Con yo Ahora puedo hablar Cinco idiomas Cinco lenguas espirituales Ahora puedo orar Más fuerte Ahora puedo tocar Más instrumentos Ahora puedo profetizar Más No tiene que ver Con eso Crecimiento espiritual Tiene que ver Con cuánto Cristo Ha crecido en nosotros Y nosotros Hemos muerto A nosotros mismos Crecer espiritualmente Tiene que ver Con cuánta carne He crucificado Ayer Por mi enojo Por mi ira Por mi orgullo Por mi vanidad Por mi soberbia Amén Bueno Están muy callados Hermanos Quizás Necesitan que les predique Algo más animado Más Diez secretos Para alcanzar el éxito O algo así ¿Verdad que no? Necesitan conocer A Cristo Y necesitan aprender Cómo Sacrificar esta carne Para que Él crezca En nosotros Por lo demás Aquí se va a quedar Hermanos Lo eterno Es lo que nos vamos A llevar con Él Lo que Él de Él Ha crecido en nosotros Es lo que nos vamos A llevar para la eternidad Amén Bien Ahora La palabra Aderezas Aquí voy a dejar Mi dibujito Y vamos a hacer algo aquí La palabra Aderezas Ya se las di Es una palabra hebrea Que se escribe así Miren Arak Ya les di la definición De Arak ¿Verdad que sí? Les dije que Arak Significa poner Poner en una hilera Arreglar Poner en orden Acomodar Componer Dividir Fijar Preparar Ahora Cambio de escenario Mismo tema Cambio de escenario Había un mueble En el tabernáculo De Moisés Había un mueble Que se llamaba La mesa De los panes Y la mesa De los panes Queridos hermanos La tenés ahí Por favor Era uno De los siete muebles Que estaban En el tabernáculo Y en nuestro estudio Del tabernáculo De todos los miércoles Algún día Vamos a llegar ahí Y la vamos a estudiar Con detalle Sus anillos Sus patas Su base Los panes El material Con que se hacía La forma En que se ordenaba El incienso Que se ponía encima Todo lo vamos a estudiar No tengan No tengan prisa Que vamos a llegar Hasta ahí Amén Pero ahora Solo necesito Que ustedes Entiendan algo Esta mesa Hablemos un poco De ella Y quiero que La conecten Con lo que les voy A decir Esta mesa Estaba En el lado norte Del tabernáculo Estaba Puesta De una forma Que ponían Seis panes En cada lado O sea Eran dos hileras De seis panes ¿Me están escuchando? Ahora ponían Seis a un lado Y ponían Seis al otro Ahora El trabajo De los sacerdotes Digan conmigo El trabajo De los sacerdotes Era mantener Esos panes En orden Ponerlos De una forma Ordenada Perfectamente Que no estuvieran De lado Que no estuvieran Mal ubicados Sino que estuvieran Perfectamente En orden Y esos panes Se los podían Comer los sacerdotes Una vez a la semana En el Shabbat No me voy a meter En muchos detalles De eso Pero solo quiero Que sepan algo Esa mesa De los panes Nos habla De Jesús El pan de vida Nos habla De Jesús Viniendo a la tierra Para convertirse Él a sí mismo En nuestro sustento En lo que necesitamos Para estar saciados Y estar llenos La Biblia dice Que Él dijo Yo soy el pan Que descendió Del cielo El que come De mí Nunca más Tendrá hambre Ni sed La mesa De los panes No es otra cosa Más Que la naturaleza Del Señor Jesús ¿Me están Escuchando? La mesa De los panes Que los sacerdotes Con tanto trabajo Ordenaban Cada semana No es otra cosa Más que una muestra De la naturaleza Preciosa Del Señor Jesús Que viene A saciarnos A llenarnos Digan conmigo La mesa Representa sustento Ahora digan La mesa Representa Fortaleza ¿Alguien necesita Fortaleza En esta mañana? ¿Alguien necesita Nuevas fuerzas Para seguir adelante? ¿Alguien necesita Nuevas fuerzas Para llegar A su destino? ¿Sí? Ahí hay una mesa Que está dispuesta Para ustedes Y esa mesa Contiene al Hijo De Dios Y el Hijo De Dios Es todo lo que Necesitamos Para llegar Hasta el cielo El Hijo De Dios Es todo lo que Usted necesita Usted lo necesita Que yo lo esté animando Usted lo necesita Que nadie lo esté animando Usted lo que necesita Es más del pan De vida Usted lo que necesita Es comer más De las palabras De Cristo Y eso le va a levantar Y eso le va a restaurar Y eso le va a hacer Tener nuevas fuerzas Y seguir adelante ¿Están ahí? Ahora Si piensan Lo que les dije La mesa De los panes O la mesa Aderezada Está en el valle De sombra De muerte ¿Qué es lo que Los está esperando Ahí cuando Ustedes van Al valle De sombra De muerte Si ustedes Dejan que El Señor Les pastoree Y les guíe Y les dé dirección ¿Qué es lo que Les está esperando En el valle De sombra De muerte? Una Nueva Porción Del Hijo De Dios Que no la van A encontrar En ningún lado Esa mesa No está aquí Arriba En los delicados Pastos Esta mesa Preparada Arreglada Aderezada Para ustedes Solamente La van a encontrar En momentos Difíciles Muchas veces Aquí arriba Van a encontrar Pasto Aquí abajo Van a encontrar Pan O sea El Señor Nunca Los va a dejar Sin nada Siempre Les va a dar Lo que necesitan Aquí Los va a poner Como ovejitas Ay hijito Tranquilo Yo te guío Yo voy Delante De ti Este es El pasto Que necesitas Pero cuando Empiezan a caminar Les he dicho Verdad Y empiezan A andar Por lugares Que ya no Entienden Mucho Y el Señor Ya no está Delante Se puso Por atrás Y por atrás Va dando Dirección Y va diciendo Por aquí No Por aquí No No te Preocupes Yo te estoy Llevando A la mesa Yo te estoy Llevando A la mesa Yo te estoy Llevando A que tengas Una nueva Experiencia Con el pan De vida Yo te estoy Llevando A que tengas Una nueva Experiencia Con los panes De la proposición Con una nueva Forma De naturaleza Del Señor Jesús En nosotros Que privilegio Tenemos De que podemos Comer de su Naturaleza De su carácter De sus Palabras Amén Ahora vámonos Por favor A Éxodo 40 Dios mío No creo De la Mesa Adersada Ahora Se aburren Hermanos En serio Quieren Que cambiemos De tema No puedo Cambiar De tema No les puedo Dejar De decir Lo que se Van a Encontrar Ahí Amén Vámonos Al Versículo 22 Entonces Leamos Puso La mesa En el Tabernáculo De reunión Al lado Norte De la Cortina Fuera Del velo Y puso Sobre ella Perdón Sobre ella Puso Por orden Subrayen La palabra Por orden ¿Saben Que palabra Es esa ¿Saben Que palabra Es por Orden Arak Ok En pocas Palabras Dice Y sobre Ella Puso Aderezados Los panes Delante De Jehová Como Jehová Había Mandado Ahora Hermanos Esto es Poderoso Porque el Mensaje Que tengo Para ustedes En esta Mañana Es que El Señor Les está Diciendo Tengan La Certeza Tengan La Seguridad Que en Cualquier Situación Él está Dándonos Lo que Necesitamos Tengan La Certeza Tengan La Seguridad Si están Pasando Por un Valle Y no Entienden Oigan Él está Presente Diciendo Yo estoy Aquí Para prepararte Una Mesa A ti Yo estoy Aquí Para aderezar Una Mesa Para ti Yo estoy Aquí Para arreglar Una mesa Que te va A dar Lo que Necesitas Para llegar A la Casa Del Padre No Estás Solo Yo estoy Contigo Y no Solamente Estoy Contigo Sino Que he Venido Para ponerte Una mesa En la que Vas a Encontrar Todo lo que Necesitas Para estar Saciado Para tener La fuerza Para tener La fortaleza Que necesitas Para llegar Donde El Padre Listo Ahora Miren Esto Toma Otra Dirección Y Quizás Me voy A detener En esto Un domingo O dos Domingos Más Esta mesa Que está Aquí Aderezada En el valle De sombra De muerte Es la mesa De los Panes Esta mesa Tenía ¿Cuántos Panes Le dije? 12 Panes Muy bien Y tenía Un pequeño Depósito De franco Incienso Arriba Incienso Le ponían Encima Y todos Esos detalles Los vamos A ver Despacio Más Adelante En nuestro Estudio Del tabernáculo Ahora Pongan Atención Por favor Al número De panes Que estaban Ahí ¿Cuántos Eran? 12 Ahora Les voy A dar El significado Del número 12 Amén El número 12 Representa O significa Gobierno Gobierno Sobería Soberanía Significa Modo De gobernar Digan conmigo Modo De gobernar Y para esto Nos vamos a ir Por favor A Éxodo Capítulo 34 Pero antes De eso Quiero que Escuchen Esto Porque decimos Que el número 12 Significa Número De gobierno O número De reino Por así Decirlo Bueno Piensen Un momento Por favor ¿Cuántos Patriarcas Eran? ¿Cuántos Patriarcas Eran? Quien me dice Que son 11 Hermano Le voy a hacer El llamado ¿Cuántos Patriarcas Eran? ¿Cuántos Disípulos Eran? ¿Cuántas Tribus Terminaron Siendo? Y aunque Hicieron Arreglos Para que Dos Fueran Una Y luego Se partieron En dos Terminaron Siendo 12 Tribus ¿Están Ahí? A ver ¿Cuántos Meses Tiene El año? ¿Cuántos Días Tiene ¿Cuántas Horas Tiene El día? ¿Cuántas Horas Tiene La noche? ¿Cuántas Horas Tiene El día Y La noche? ¿Doce Ahí? La nueva Ciudad Que aparece En Apocalipsis Tenía Doce Mil Estadios Dios Trabaja Con El Número Doce Porque De Esa Forma Instituye La Forma En La Que Él Gobierna Por Eso El Número Doce Significa Gobierno Porque Todo Lo Que Él Produjo En El Número Doce Tenía Que Ver Con Él Dirigiendo Algo Gobernando Sobre Algo ¿Están Ahí? No Quiero Que Nadie Se Me Pierda De Esto Por Favor Porque Esos Doce Esos Doce Panes Les Hablan De La Forma En La Que Ustedes Van A En 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 alegran hermanos porque no se alegran pues lo que les estoy diciendo es que aquí no van a venir solamente a comer para ser saciados cuando coman de la mesa y levanten sus ojos van a decir ahora entiendo que es lo que él quiere que yo haga ya me dio dirección y ya sé para dónde tengo que seguir ya sé cómo tengo que hacerlo porque el número 12 les habla de cómo él quiere que ustedes manejen su vida de acuerdo a su soberanía el número 12 les habla de cómo dios quiere que ustedes hagan las cosas es su soberanía encima de nosotros amén ok versículo 34 capítulo 34 éxodo entonces hermanos el señor en la mesa nos enseña amar su gobierno hermano amar su soberanía amar la forma en la que él hace las cosas cuántos aman la forma en la que el señor hace las cosas sean honestos levanten su mano cuántos aman de verdad la forma en la que el señor hace las cosas a pesar que no la entendemos lo amamos a pesar que no sabemos cómo lo amamos a pesar que no nos guste lo amamos es que no entiendo por qué el señor me está haciendo pasar por eso bueno ahí está en la mesa de los 12 panes para que aprendamos cómo él hace todas las cosas me entienden ahora otra cosa más respecto a la mesa yo les dije hace un rato que los panes de la mesa representan fortaleza representan sustento están ahí ahora sustento para qué fortaleza para qué fortaleza para amarlo a él para amar su gobierno ahora hay mucho hay muchas corrientes esto no se los tendría que decir pero se los voy a decir porque es necesario hay muchos hay muchas formas de predicar y hay muchas formas en las que la gente piensa que establecer el reino de Dios es otra cosa que no que no tiene nada que ver como la biblia lo enseñan saben que es establecer el reino de Dios en nuestra vida dejar que él sea nuestro rey dejar que él sea quien gobierna en nuestras vidas eso es establecer el reino de Dios en nuestras vidas dejar que él sea soberano sobre nosotros ya no vivir nosotros más Cristo en nosotros están ahí ahora éxodo 34 vámonos al versículo 6 por favor si tengo tiempo pensé que ya se me veía que se me ha dado el tiempo lo tienen necesito que lo lean fuerte conmigo por favor ah bueno saben que antes de leer eso necesito decirles otra cosa cuando Moisés baja del monte y se acuerdan de la famosa historia que venía con las piedras talladas por el padre verdad que hizo Moisés cuando vio al pueblo que estaba que se habían desenfrenado abro las tablas de la ley como no le habían costado a él verdad pues si se las escribió el señor no él la tabla la hizo el señor no él entonces el señor le dijo bueno ahora como las quebraste y no te costaron nada y eso lo he dicho en otros lugares y en otros tiempos ahora alistate vos dos tablas de pie y alisalas bien trabajalas bien y bien bonita y me subí con esas tablas al monte otra vez verdad y allá en el monte dice la biblia que es como que Dios le agarrara el dedo a Moisés y él lo hiciera escribir a él las tablas pero cuando cuando Moisés viene bajando la segunda vez ustedes creen que las tiró ustedes creen que las hubiera tirado la primera vez y hubiera venido con la experiencia que tuve en la segunda vez pero pero saben cuál es una de las de las señales más claras de la experiencia que Moisés había tenido en el monte con las segundas piedras que su rostro venía brillando porque la primera vez no venía brillando porque no había tenido una experiencia con Dios eso les habla de que pueden tener toda la teoría pero si no la ponemos por práctica nuestro rostro no va a resplandecer con su presencia hasta que la ponemos por obra entiende no tengan miedo a estudiar la vida no tengan miedo a conocer más de la palabra no tengan miedo de amar la palabra solo encárguense de ponerla por obra díganle que está la palabra por favor solo encárgate de ponerla por obra amén ahora en esta segunda vez que Moisés sube al monte en pocas palabras Moisés le dice a Dios miren les voy a hacer la dramatización verdad Moisés le dice a Dios ay Señor qué difícil situación pero te ruego que me muestres tu gloria te ruego que me muestres tu forma de hacer las cosas se los voy a demostrar va al versículo 33 por favor perdón capítulo 33 váyanse por favor al versículo versículo 12 y 13 ay no con esto si se van a alegrar hermanos de acuerdo de verdad es que yo veo que ustedes se quedan muy pasivos hermanos de verdad versículo 12 les dije miren y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos ese es Moisés diciéndole a Dios que Dios le dijo que sacara al pueblo y todo lo demás vean el versículo 13 clave versículo 13 sirve para entender todo esto de los 12 de los 12 panes ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino subrayen esa palabra por favor que me muestres tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Moisés dijo Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra Jehová Dios dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre versículo 18 y entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria ahora el versículo 19 esto está emocionante hermanos y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente de acuerdo ahora le voy a explicar algo respóndame porque Moisés le pregunta a Dios o le dice a Dios te ruego que me muestres tu camino te ruego que me muestres por el camino que debo andar pero Dios le responde lo que te voy a decir es mi nombre piensenlo porque Moisés le dice muéstrame tu camino y Dios le dice lo que te voy a decir es mi nombre la palabra camino en lo que ustedes subrayaron que les pedí quiere decir Moisés le dijo a Dios en pocas palabras quiero que me muestres tu forma de hacer las cosas la forma en la que tú diriges todas las cosas la forma en la que tú quieres que nosotros te conozcamos están ahí no se me han perdido ahora Dios le contesta lo que voy a hacer es mostrarte mi nombre en pocas palabras lo que Dios estaba diciendo en la Moisés era lo siguiente tú quieres conocer como yo hago todas las cosas tú quieres conocer cuál es mi camino tú quieres conocer por dónde te voy a llevar ok yo te lo voy a enseñar mi nombre es lo que te va a guiar mi nombre es lo que te va a dar dirección mi nombre es lo que te va a dar la dirección que necesitas para llegar hasta el destino están ahí punto y aparte se van al versículo del capítulo 34 luego para parafraseárselos Moisés vuelve a subir al monte y esto es poderoso porque Moisés se esconde en una hendidura de la peña Moisés se esconde en una obertura en una abertura que estaba en la peña se esconde ahí Dios le dice métete en la peña y eso es poderoso porque eso les habla de Moisés escondiéndose en las heridas de la peña que no son otra cosa más que las heridas de Cristo crucificado de acuerdo pónganle un pin ahí y otro día lo vamos a estudiar pero cuando él se mete en la peña entonces Dios aparece y Dios se le aparece y esto es tremendo porque a Moisés Dios le hablaba hermanos como cualquiera habla con su amigo ¿han leído eso en la Biblia? Aarón y Miriam o María le reclaman a Dios y Moisés le dice miren ustedes son profetas de acuerdo pero yo a Moisés le hablo quien le habla a su amigo ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice ustedes son mi madre mis hermanos los que hacen la voluntad de mi padre ustedes son mis amigos si me aman a mí y aceptan el mensaje del que me envió solo una persona en el Antiguo Testamento como Moisés pudo tener ese privilegio de ser llamado como un amigo de Dios en esa dispensación en ese tiempo pero ahora ustedes y yo si amamos a Jesús y le recibimos y recibimos su mensaje y amamos al que le envió también él nos dice nosotros somos sus amigos se gozan por eso luego aparece Dios y miren esto y Jehová descendió en la nube versículo 5 esto es emocionante hermanos y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová ahora quien proclamó ese nombre quien lo proclamó miren detenidamente por favor y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová quien lo proclamó Jehová Dios mismo proclamó su nombre no fue Moisés fue Dios quien de su boca reveló su nombre y ahora versículo 6 santo Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ahora les hizo falta un fuerte amén cuando Dios aparece en su gloria y baja en una nube y Moisés escondido allá en la peña escondido en las heridas de la peña porque sabía que si se quedaba fuera de ahí se muere por la gloria de Dios ahora Dios empieza a pasearse sobre ese lugar y le dice a Moisés tú me pediste que quieres conocer mi camino tú me pediste que quieres conocer como yo hago las cosas tú me pediste que quieres conocer o saber como yo gobierno o como yo hago todas las cosas que yo quiero hacer muy bien aquí lo tienes estas son mis 12 nombres estos son mis 12 naturalezas por así decirlo carácter con las que yo gobierno y hago todas las cosas Jehová Jehová fuerte misericordioso piadoso tardo para la ira grande en misericordia grande en verdad guardador de misericordia guardador perdonador de iniquidad perdonador de rebeliones perdonador de pecados y juez justo 12 cosas que tienen que ver con los 12 panes que nosotros encontramos en la mesa aderezada en el valle de sombra de muerte por lo tanto cuando yo voy al valle de sombra de muerte el Señor me quiere decir siéntate a la mesa yo te voy a enseñar como yo hago todas las cosas yo te voy a enseñar como yo gobierno tu vida porque yo lo hago por medio de mi nombre y mi nombre Jehová es salvación mi nombre Jehová es el que yo soy el que quiero ser mi nombre misericordioso te enseña que a pesar del valle de sombra de muerte mi misericordia es la que está gobernando tu vida mi nombre piadoso quiere decir a pesar de lo que estás pasando yo tengo piedad por ti yo tengo misericordia por ti hermanos lo que estoy tratando de decirles es que en el valle de sombra de muerte lo que vamos a conocer es el carácter y la naturaleza del nombre del Señor lo que vamos a recibir ahí es de esta forma yo hago las cosas de esta forma yo te gobierno yo puedo gobernar tu vida y lo puedo hacer dándote una muestra de que mira tú piensas que yo soy un Dios airado tú piensas que yo soy un Padre se ve lo que cuando te caes no quiero recordarte uno de mis nombres dice el Señor en esa mesa es tardo para la ira no importa cuántas veces te has equivocado acércate acércate ven y estemos a cuenta una vez más si tus pecados son rojos como la grana ven a nacer blancos como la nieve ese es mi nombre esa es mi naturaleza Dios dice yo no me puedo negar a eso Dios dice ustedes son infieles pero yo no puedo ser infiel porque mi naturaleza es ser fiel y vamos a la mesa y comemos de un pan que se llama grande en misericordia y podemos decir Señor estoy pasando por el valle de sombra pero tu nombre es grande en misericordia y yo clamo porque esa misericordia me alcance Señor porque esa misericordia me alcance me abrace me cubra me saque adelante Señor esa es la forma en la que se come de la mesa hay otro pan que se llama grande en verdad y van a querer venir a soplarle leviatán el enemigo satanás póngale como quiera se va a querer venir a levantar a decirle mentira no ya no ya estás arruinado nadie está con vos nadie te quiere en la iglesia ni siquiera te ven en la iglesia ni siquiera te quieren ni tu esposo te quiere y usted dígale yo tengo un Dios que su nombre es grande en verdad y la mentira que otros han querido decir se queda opacada cuando mi Dios grande en verdad se levanta y pelea por mí hay otro pan que se llama guardador de misericordia y eso significa que guarda pacto a millares y eso tiene que ver con nuestros hijos eso tiene que ver con nuestros hijos escuchen esto porque no hay nada más poderoso que la oración de una madre que se pone de rodillas y dice padre no entiendo por lo que estoy pasando con mis hijos pero uno de tus nombres es guardador de misericordia guarda misericordia para mis hijos guarda misericordia para mis padres guarda misericordia para mis hermanos señor alcánzalos con ella no te olvides de la misericordia que te he pedido por ellos por favor esa es la forma en la que Dios hace las cosas esa es la forma en la que Dios gobierna todo me entiende hay otro nombre que se llama perdonador de iniquidad que es la iniquidad la iniquidad es la inclinación hacia el mal la iniquidad es ese corazón carnal que siempre está inclinándose hacia el mal de hecho la palabra iniquidad significa estar torcido ahora resulta ser queridos hermanos que aún a pesar de nuestras inclinaciones podemos comer de la mesa y entonces él nos hace y nos transforma comer de su palabra comer de su gobierno porque él es perdonador de iniquidad hay otro pan que es perdonador de rebeliones y no es necesario decírselos hermano pero cuántas veces nos revelamos delante del Señor porque no nos gusta la forma en la que está haciendo las cosas y ustedes creen que Dios agarra un lático y dice no te gusta te voy a dar más duro Dios es perdonador de rebeliones cuando yo voy y me levanto y le digo padre perdóname perdóname porque he renegado tanto por lo que tú estás haciendo en mi vida que no te he dado gracias el pan está para ustedes ese pan está para ustedes otro pan se llama perdonador de pecado y el pecado saben que es la palabra pecado en hebreo significa en realidad enfriarse la idea del pecado es que ustedes tomen un carbón de donde está encendido y lo tiren para otro lado que pasa con ese carbón cuando lo tiran a 5 o 10 metros de donde estaba el fuego se apaga esa es la idea central del pecado en la mente hebrea pecado significa enfriarse pecado significa alejarse de la fuente de calor Dios tiene un pan un nombre que se llama perdonador de pecado porque donde quiera que ustedes estén solo necesitan decirle padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti cuando vengan a sentir él los está vistiendo con un nuevo vestido cuando vengan a sentir él los acercó otra vez a la fuente de la luz a la fuente de vida que es Cristo y tienen otro pan más que se llama juez justo y eso significa que él no da por inocente por inocente al culpable que pueden presentar su causa delante del señor y decir señor padre mira si yo me he equivocado perdóname señor si yo he ofendido a alguien ayúdame a pedir perdón y ayúdame ya no ofender más señor pero te pido señor padre que seas este juez justo para mí no les estoy diciendo que pidan justicia para sus enemigos porque ni siquiera Jesús lo hizo ni siquiera Esteban lo hizo cuando era pedreano Esteban no dijo padre júzgalos levantó su mirada al cielo y dijo padre no les tomes en cuenta este pecado y la biblia dice que cuando él se enfrentó al sanedrín su rostro resplandecía como el de un ángel les doy otra Jesús en la cruz no dijo padre fulminalos colgado desde el madero dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahora el juez justo que es alguien que va a ir y va a destruir a sus enemigos no saben que hace el juez justo detiene detiene los juicios que eran sobre sus enemigos para ver si así se arrepienten por eso la biblia dice oren por los que los persiguen bendigan a los que los maldicen este es el mensaje del cristianismo no pueden pedir ojo por ojo diente por diente hermanos pongamos la otra mejilla y dejemos todo a nuestro juez justo amén la mesa de los panes está en el valle de sombra de muerte y son sus doce nombres son sus doce naturalezas o doce carácter doce formas en las que muestra su carácter para que nosotros aprendamos ahí como él gobierna todas las cosas en el valle de sombra de muerte vamos a aprender que él es misericordioso en el valle de sombra de muerte vamos a aprender que él nos perdona nuestros pecados transgresiones iniquidades ofensas en el valle de sombra de muerte vamos a aprender que él es tardo para la ira y entonces cuando salgan de ese valle de sombra de muerte y hayan comido de esos doce panes y hayan comido de esos doce nombres como creen ustedes que van a ir camino a la casa del padre sabiendo que él es misericordioso piadoso tardo para la ira grande misericordia grande en verdad guardador de misericordia como creen que van a salir de ahí van a salir que no necesitan nada de nadie más que la fuerza que obtienen en el señor que no se puede la fuerza a la fuerza que la fuerza que no necesitan que no necesitan